Me di cuenta que no servía para el amor Ahora estoy enredado entre mis propios sentimientos Viajo de la luna al sol Para calmar el dolor En el espacio exterior Me siento mejor Quiero que mi música sea inmortal Quiero ser una leyenda como Michael Jack Soy de viaje por la luna Haciendo el moonwalk De Argentina al mundo Soy de exportación Mi música la quiero en las radios Mi cara en la tapa de los diarios Vine para hacerme millonario Y eso que valgo mucho más que un millón Valgo varios Sé que te rompí el corazón Y ya muy tarde Si estuvieras en mi cabeza lo entendería todo Soy un gil, ya lo sé De verdad te lastimé Pero esa es la verdad ¿Por qué te dejé? Tengo que estar solo por un momento Antes de quedarme loco Miedo y ansiedad Todo un descontrol Ataque de panico Calmándolo con al plazón Tiempo Necesito Tiempo Necesito un momento Para pensar más Es que la presión me está por matar En el vaso Ron y hielo Tengo justo el remedio Para el mal de amor Una placa, una compu y un micrófono Compisa en la producción Esa es mi solución Sé que algún día voy a morir Pero mi música nunca se va a morir Le dije a ella no te preocupes por mí Y aunque sea mi fin Siempre voy a existir Quiero que mi música sea inmortal Quiero ser una leyenda como Michael Jackson Estoy de viaje por la luna Haciendo el moonwalk De Argentina al mundo Flow de exportación Mi música la quiero en las radios Mi cara en la tapa de los diarios Vine para hacerme millonario Y eso que valgo mucho más que un millón Valgo varios En el vaso Ron y hielo Tengo justo el remedio Para el mal de amor Una placa, una compu y un micrófono Compisa en la producción Esa es mi solución Gracias por ver el video Gracias por ver el video